Hola amiguitos, hoy les enseñaré las sílabas Va, Me, Bi, Bo, Bu Primero les mostraré las vocales A, E, I, O, U La B con la A suena va La B con la E suena be La B con la I suena bi La B con la O suena bo La B con la U suena bu Palabras con ba Bate, bata, balón Palabras con B Bebé, beso, bebida Palabras con B Biberón, bicicleta, bigote Palabras con BO Botón, boda, bota Palabras con BU BOO BURO BUFANDA Hasta aquí el video de amiguitos, espero hayan aprendido No olviden darle like y suscribirse Hasta el próximo video Bye 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 Adiós.